Buenos días, hoy estamos aquí para presentar a tres jugadores que vienen nuevos esta temporada. El primero, Xavi Domínguez, uno de los primeros jugadores en unirse a este nuevo proyecto y la verdad es que es un jugador que desde el principio nos generó muchísima ilusión. ¿Cómo llevan estas primeras semanas de entrenamientos y partidos? Bueno, la verdad es que es muy bien, es muy fácil adaptarte en un club como este que te ayuda en todo. La gente es espectacular, el trato es divino, no tengo ninguna queja. Y ya te digo, es muy fácil adaptarse, gente maravillosa y bueno, juntos yo creo que podemos lograr algo bonito. ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada? Bueno, los objetivos, el principal objetivo yo creo que es mantener la categoría y a partir de ahí yo creo que con el esfuerzo, el trabajo de cada uno, pues todos los resultados que vengan a favor y en forma positiva, pues bienvenido sea. Por lo final, si todos remamos hacia el mismo lado, pues yo creo que podemos hacer un gran año, el equipo pinta bien y bueno, todo lo bueno que vengan, bienvenido sea. Bueno, seguimos con Adrián, conocido ya por todos, canterano de Rijuela. La verdad es que un gran terreno aquí, después de haber estado un año en fuera, para nosotros es un privilegio y siempre va a generar una alegría por el hecho de eso, es un gran terreno con esto que vuelve a... ¿Qué es lo que más has hecho de mí en donde hay el juego en este año que has estado jugando? Bueno, al fin y al cabo me he llevado con bastantes jugadores que seguían del año pasado, del anterior y no sé, estar en casa, el cariño del pueblo, que se nota cuando... El otro día en el partido lo noté cuando salí al campo y no sé, estar aquí con la gente, el pueblo en general. Y por último, Rabanillo, que viene para sustituir la baja de Felipe, un portero con experiencia en categoría superior, que creo que nos va a dar muchísima seguridad en la portería y para que muchas porterías se hagan. ¿Cómo está siendo el periodo también de adaptación de los primeros entrenamientos, los primeros partidos? Hola, buenos días, lo primero de todo. Pues mira, yo desde el primer momento en que llegué, voy un poco en la línea que ha comentado mi compañero Xavi. Estoy muy cómodo, veo un club muy familiar en el que todo el mundo está dispuesto a remar el hombro, a facilitarte las cosas y eso es de apreciar. Dice mucho del club, dice mucho de la gente que está implicada en este proyecto. Y bueno, de adaptación, pues los compañeros, creo que hay un grupo humano espectacular, creo que eso nos va a dar mucho durante el año. Y lo que peor lleva, el calor. Pero bueno, para un asturiano es jodido, pero poco a poco nos haremos a ello, hasta que llegue el frío, que también me han dicho que es el dolor. Me toca la costumbre al frío también, que quizás será peor que el calor. Bueno, eso dicen, que luego desearé que llegue el calor, sí. ¿Y cuáles son los objetivos para la temporada? Pues mi objetivo personal es volver a disfrutar del fútbol. Se lo comenté a Jonan cuando habló conmigo. Vengo de un año muy duro en el que tuve una lesión de larga duración y he hecho de menos el volver a sentirme, el volver a estar con mis compañeros. Son muchos meses apartados y eso a los futbolistas a los que amamos esta profesión nos jode mucho. Entonces ese es mi principal objetivo. Luego lo deportivo. El Rijuelo siempre ha sido un equipo que ha estado ahí arriba, que ha luchado por esas posiciones. Mínimamente el año pasado estuvo durante todo el año, vamos a decir, salvo la catástrofe de la última jornada, en posiciones de subir a una categoría superior. Y como ha dicho Jonan, yo vengo a una categoría superior. Mi objetivo es volver a ir ahí lo antes posible. Y la vía más rápida es el ascenso. Entonces, invitemos a soñar y hasta ahí. Y la vía más rápida es el ascenso.